Y es que, probablemente, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg es ahora mismo la compañía bajo mayor presión del mundo. Zuckerberg defendió que Meta representa mejor el trabajo actual de la empresa, que va más allá de las redes sociales e incursiona con fuerza en la industria de la realidad virtual. En concreto, Meta está relacionado con el llamado metaverso, una especie de futuro mundo virtual donde la gente puede jugar, trabajar y comunicarse y que Zuckerberg está apostando fuerte por ello. Para muchos entusiastas de la tecnología, el metaverso podría ser el futuro de Internet. Cambiar de nombre corporativo es una práctica común en los grandes conglomerados, pero el momento en que aparece Meta ha generado dudas entre los escépticos. ¿En qué se basan entonces las críticas a Zuckerberg? Las primeras críticas se producen por lo que muchos interpretan como una forma de desviar la atención del mal momento de la compañía. Meta como somos un cáncer para la democracia que hace metástasis en una máquina global de vigilancia y propaganda para impulsar regímenes autoritarios y destruir la sociedad civil con fines de lucro, escribió. Ya hemos visto senadores, en que ignoran el cambio de nombre, con uno de ellos describiendo el movimiento como cosmético. Y si bien Zuckerberg se defendió diciendo que todo se trata de un esfuerzo coordinado para pintar una mala imagen de su empresa, esto no convenció a los críticos más acérrimos. Allen Adamson, cofundador de Metaforce, una compañía de marketing, comparó el movimiento de Zuckerberg con una especie de truco del mago de Oz. En una entrevista con el medio tecnológico Teberge, Zuckerberg aseguró que el ciclo reciente de noticias negativas no tenía nada que ver con esto. Aunque pienso que algunas personas quizás quieran hacer esa conexión, creo es un poco ridículo, dijo. Otra de las dudas que dejó el anuncio de Zuckerberg es la creación de un nombre para algo que todavía no existe, el metaverso. Por último, el hecho de cambiar de nombre de empresa matriz no es siempre sinónimo de éxito. Las críticas constantes sobre cómo Zuckerberg dirige sus redes sociales deben ser extenuantes, dice Clayton. En ese sentido, la división es lógica. Sin embargo, tendremos que esperar y ver si la gente lo acepta.